Música El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA San Pedro en Argentina presentó dos nuevas variedades de duraznos. El ingeniero agrónomo Gabriel Valentini, nuestro invitado de hoy, fue el encargado de la introducción, evaluación y selección de estas nuevas variedades. Hola, gracias por estar hoy con nosotros en Noticias del Agro. No, por favor, gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Para comenzar quisiera saber a qué se debió esta investigación para la obtención de estas nuevas variedades. En realidad, estas dos nuevas variedades son el producto de una actividad que se realiza desde hace mucho tiempo en la estación experimental, que consiste, ¿no es cierto?, en la evaluación y selección de variedades de durazno con la finalidad de ponerlas a disposición del productor, siempre con la intención de que sean alternativas superadoras de lo que ya tienen ellos disponibles para la producción. ¿Cuál es el nombre de estas nuevas variedades y las características principales que presentan? Las dos variedades, una de ellas se llama Querandí-Inta. Querandí-Inta es una variedad originada en nuestra propia estación experimental, que lleva adelante un programa de mejoramiento, mientras que Eusebio es una selección efectuada sobre material introducido desde otro programa de mejoramiento, un programa de mejoramiento estadounidense. Las características de Querandí se trata de una variedad de durazno de pulpa amarilla que madura en nuestra zona relativamente temprano, tiene una cosecha temprana en la temporada, hacia principios, hacia finales de noviembre y principios de diciembre, eso es temprano todavía en nuestra zona. Es, como les decía, una variedad de durazno de pulpa amarilla, tiene un peso promedio el fruto de 150 gramos, florece en nuestra zona, inicia su floración a partir de los últimos días de agosto, y finaliza hacia mediados de septiembre, y tiene algunas características que nos han llevado a proponerla, no solamente para aquellos productores que quieran cultivarla comercialmente, sino también que vemos que tiene algunas características para productores de tipo familiar, o sea que tienen montes familiares. Sí tiene diferencia en cuanto a la calidad estética de la fruta, tiene un color de fondo en la piel de un amarillo vivo, sobre el cual entonces resalta mucho más el rojo que cubre ese amarillo. Esa es la principal diferencia con Hermosillo. Hermosillo tenía un fondo de piel de un amarillo verdoso, lo cual hace que el rojo que lo cubre se opaque. Ok, entiendo entonces por lo que usted explica que la variedad querandí-inta tiene un carácter temprano en su cosecha. ¿Esto la ayuda a escapar de algunas variedades y algunas plagas? En nuestra zona, en virtud de las características ambientales que nosotros tenemos, hay desarrollo o aparición de plagas cuya incidencia se intensifica a partir de determinado momento de la temporada de cosechas de durazno. Estas variedades, al cosecharse temprana, tempranamente, de alguna manera se anticipan a ese momento en que estas plagas y enfermedades son más notables. Entonces eso de alguna manera ayuda a controlar, a prevenir esas enfermedades y controlar esas plagas que pueden atacar a nuestra fruta, pero con una mayor facilidad. E insisto, esta variedad al ser también recomendada, ¿no es cierto?, para productores de baja escala, de tipo familiar. Esto también es una cualidad que nos parece interesante. ¿Ya han establecido el control de los requisitos fitosanitarios o se encuentran trabajando en estos trámites? Hay un solo requisito sanitario que es obligatorio, que corresponde al problema del virus de Yarka. En nuestra colección, en nuestros materiales, esto está garantizado a partir de un monitoreo que actualmente hace la Autoridad Fitosanitaria Nacional. Entonces estos materiales se encuentran monitoreados y libres de este virus. O puede ser que a veces de otros países solicitan material el cual debe cumplir con requisitos sanitarios mucho más detallados, mucho más numerosos. Para los agricultores que nos están escuchando, estas variedades ya se encuentran a disposición en la zona. Estas variedades van a estar disponibles, yemas, yemas para propagaciones, ¿cierto?, para que los viveros puedan hacer las plantas, para después entonces poner la disposición de los productores. Estas yemas van a estar disponibles a partir de 2015. Ingeniero, muchísimas gracias por su participación. Recuerden que estuvimos conversando con el ingeniero Gabriel Valentini sobre las nuevas variedades de duraznos. Muy bien, gracias a ustedes. Esto ha sido todo por hoy. Recuerde que nuestra interacción es por las redes sociales. Hoy le vamos a mostrar la imagen que nos comparte arrobajuanvegas07 desde el estado Cogedes en Venezuela sobre un ambiente controlado. Recuerde que usted también puede compartir sus imágenes con nosotros por Instagram utilizando la etiqueta Noticias del Agro. Soy Karina Sarzalejo y nos vemos en una próxima emisión. ¡Gracias!